El Leganés de Aguirre, momento para el informe Botello. Pues sí, como hacemos todas las semanas, una retrospectiva de los últimos partidos del rival del Betting. En este caso la derrota contra el Levante 2-0 del Leganés, que sale con un sistema de tres centrales, con dos jugadores por el centro y sobre todo las bandas. Ahí se ve perfectamente cómo arriba el número 16, Rosales, que hoy no sale, le daba profundidad por la derecha. Y el número 24, Kevin Rodríguez, por la izquierda. Y aquí, en la punta del ataque, si se fijan, había varios futbolistas. Sobre todo, esa ausencia, esa movilidad de un delantero centro potente, que pone hoy Aguirre en el terreno de juego, le va a dotar al Leganés de mucha movilidad. Juego entre líneas, un bloque sólido, mucha profundidad por los costados. Aquí vemos cómo contra el Levante fue un 41,9% por la banda derecha, lo vemos a la izquierda arriba, y un 37,6% en la banda izquierda. En definitiva, un equipo que con Aguirre tiene una solidez defensiva, intentando hilvanar jugadas por los costados, pero que adolece de muchos balones perdidos, junto con pocas recuperaciones. Por lo tanto, el Levante se llevó los tres puntos, debido sobre todo a estas pérdidas en zona intermedia. Pero, y aquí está la principal virtud, un equipo que finaliza muchísimo. Además, desde media distancia e incluso dentro del área. Jugador referencial, Ray White, que además es muy móvil, pero que cuando llega a punto final, necesita muy poquito para disparar. Victoria 2-1 contra la Real Sociedad, cambio de sistema, solo delantero, se fortalecen los dos costados, las dos bandas, pero aquí lo vemos de izquierda a derecha, un centro del campo más poblado. Más parecido tal vez a lo que hoy quiera Aguirre, ¿no? Intentar que el Betis no fructifere con pasos en corto, pasos en intermedias, y sobre todo intentando llegar por los costados. De nuevo, muchas pérdidas, menos recuperaciones, no se necesita la posesión. Aguirre prefiere esas transiciones rápidas y veloces que tener el control del balón. Y lo que no cambia es la profundidad por los costados. Insistimos mucho y va a ser un partido para los carrileros béticos. Las ayudas que reciban, tanto en izquierda como en derecha, con los futbolistas, tanto Aleñá como Joaquín en labores defensivas, pues se antoja fundamental. Importantísimo, hoy no cuenta con Omerúo, central que además daba esa solidez defensiva en balones aéreos, en balones divididos. Hoy no está y de Siobas es el que ocupa su posición. Hay que aprovechar que no tiene a ese jugador referencial en esas labores defensivas. Seguro que Borges Iglesias lo va a agradecer. Además, el griego es un jugador más contundente, pero menos móvil. Y ahí, sobre todo, en la parte del ataque, hoy tampoco sale Óscar, el canterano del Real Madrid, que es un quebradero de cabeza. Seguro que en la segunda parte lo meterá Aguirre en el terreno de juego. En definitiva, hoy no mete Aguirre a dos jugadores referenciales, Isidro. Dos bajas significativas que tiene el conjunto del Club Deportivo Legales y lo hemos querido destacar en este informe de Botello. Pero sigue, continúa el calentar y que ni mucho menos se debe repetir lo que ocurrió el año pasado. Se acaba de retirar el Real Betis Balompié. Ha concluido el entrenamiento de nuestro equipo.